Hola a todos, bienvenidos a este video preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar este cardigan de mangas cortas para bebés recién nacidos. Tiene este punto muy fácil y delicado. Espero mucho que os guste y vamonos al video. Para este cardigan usaré el hilo Ani de círculo. Tiene el tex 295, el color 6085. En el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. Tejeré con agujas de 3 milímetros. Tejeré el cardigan de arriba a abajo, empezando por el cuello, y montaré 81 puntos en las agujas número 3. Debéis montar de la forma que más te guste. Con los 81 puntos, empezaré el cuello. Haré 6 puntos de borde en el principio y en el final de todas las carreras del derecho y del revés del cuello, canesú y cuerpo. Estos 6 puntos haré en punto revés. El primero punto de todas las carreras, voy a saltar sin tejer. Cambiaré de aguja sin tejer el punto. En esta primera carrera lo voy a tejer 6 puntos revés de borde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los demás puntos hasta llegar a los últimos 6 puntos. Haré en punto elástico un derecho y un revés. Un derecho, un punto revés. Y voy a repetir un derecho y un revés. Repetiré así hasta llegar a los últimos 7 puntos de la carrera. Cuando esté faltando 7 puntos para terminar, como tengo 81 puntos, es una cantidad ímpar. Haré un punto derecho para completar el diseño y los 6 puntos en punto revés que haré de borde. Para las próximas carreras del punto elástico, seguiremos los puntos. Haré los 6 puntos de borde. Saltaré el primero y más 5 puntos en punto revés. 6 puntos en el total. Y voy a ver cómo están los puntos. Veo un punto revés. Seguido de un punto derecho, un revés y un derecho. Haré de acuerdo a lo que veo. Un punto revés y un derecho y voy a repetir un revés y un derecho. Haré así hasta llegar a los últimos 6 puntos que haré en punto revés de borde. Haremos en punto elástico un total de 8 carreras para el cuello. Cuando llegar, en los últimos 6 puntos de la carrera número 5 del cuello, volveré para hacer el primer ojal. Estoy en la carrera número 5 del cuello. Están faltando 6 puntos para terminar. Haré el primer ojal. 2 puntos revés. Lazada. 2 puntos juntos en punto revés. Y 2 revés. Continuaré con el punto elástico hasta tener 7 carreras y volveré para hacer la última de ellas, la 8ª carrera, para hacernos juntos. Terminé hasta la carrera número 7 del cuello. En la carrera número 8, también haremos en punto elástico un derecho y un revés. Pero tengo que aumentar un punto. Pasaré a tener 82 puntos en el final. Haré 40 puntos y haré un aumento. Seguiré normalmente la carrera por unos 40 puntos. Tejí 40 puntos. Es el medio del cuello. Haré un aumento. Haré una lazada retorcida. Voy a tomar el hilo, doblarlo de esta forma y ponerlo en la aguja como un nuevo punto. Podéis elegir el aumento que queráis, pero no dejando un agujero, no dejando calado. Seguiré el punto elástico. Los últimos puntos en punto revés. Y volveré para empezar el canesú. Tengo 82 puntos. Empezaré la primera carrera del canesú. Los 6 puntos de borde en punto revés en el principio y en el final. Y los puntos centrales hasta llegar a los últimos 6 puntos en punto derecho. Solamente puntos derechos. Y repetiré así hasta llegar a los últimos 6 puntos. En los últimos 6 puntos, haré en punto revés para el borde. La segunda carrera, carrera del lado revés, carrera par, haré completa en punto revés. Miren que todas las carreras del lado revés, todas las carreras pares, haré en punto revés iguales a esta que estamos haciendo. Saltaré el primero punto, los demás puntos en punto revés hasta el final. Es por eso que las demás carreras del lado revés, solamente voy a decir que haré, pero no voy a enseñar. Todas las carreras pares, carreras del lado revés en punto revés. Tercera carrera. Repetiremos la carrera número 1, los 6 puntos de borde. Los puntos centrales hasta llegar a los últimos 6 puntos, haré en punto derecho. Los últimos 6 puntos de la carrera en punto revés. Y la carrera número 4, carrera del lado revés, en punto revés. Y volveré para hacer la carrera número 5. Carrera número 5. Haremos una carrera de aumentos. Tenemos 82 puntos. Al terminar la carrera, pasaremos a tener 102 puntos. De 4 en 4 carreras en el canesú, haremos los aumentos. En esta carrera, empezaremos con los 6 puntos de borde. Haremos los aumentos. Y haré la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos 6 puntos. 3 derechos. 3 derechos. 1, 2, 3. 1 lazada. Es una lazada abierta. Quedará un agujero, quedará calado. 1 derecho. Nueva lazada. 3 derechos. 3 derechos. 1, 2, 3. Es la parte que tengo que repetir. Miren, que voy a repetir empezando con los 3 puntos derechos. 2, 3. Lazada. 1 derecho. Lazada. 3 derechos. 1, 2, 3. Terminamos la segunda repetición. Volveré a empezar. 3 derechos. 1, 2, 3. Lazada. 1 derecho. Lazada. 3 derechos. 1, 2, 3. La misma secuencia repetiré hasta llegar a los últimos 6 puntos que haré en punto revés para el borde. Haré también la carrera número 6 su lado revés en punto revés y volveré para hacer la carrera número 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 4. 4. 5. 5. 5. 6 puntos de borde. 6 puntos de borde. En esta carrera repetiremos la secuencia. 4 derechos. 6 puntos de borde. 6 puntos de borde. lazada, un derecho, lazada, cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. Repetiré más una vez. Cuatro derechos. Dos, tres, cuatro. Lazada, un derecho, lazada, cuatro derechos. Uno, dos, tres, cuatro. En la carrera repetiremos por diez veces los últimos seis puntos en punto revés. Carrera diez, lado revés, completa en punto revés. Volveré para hacer la carrera once. Carrera número once. Es una carrera en punto derecho. Los seis puntos en el principio y el final para el borde. Los puntos centrales en punto derecho. Terminaré la carrera y haré también la carrera doce en punto revés y volveré para la carrera trece. Carrera número trece. Almentaremos de ciento punto y veinte y dos puntos para ciento y cuarenta y dos puntos. Los seis puntos de borde. y la parte que tenemos que repetir en esta carrera. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Una lazada, un derecho, lazada, cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a repetir más una vez. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Lazada, un derecho, lazada, cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La secuencia repetiremos por diez veces en el total en la carrera. En el final, cuando llegaran los últimos seis puntos de la carrera, haré el segundo ojal. En los seis últimos puntos, dos reveses, dos reveses. Repetiremos el ojal por tres veces, haré el segundo ojal. Cuando llegar en la carrera número veinte nueve del canesú, haré el tercer ojal. Es importante acordaros porque quizás no enseñe el próximo ojal. En el final de la carrera número trece, haré el segundo ojal. Haré también la carrera catorce, lado revés, en punto revés. Y volveré para la carrera número quince. Carrera número quince. Carrera número quince es una carrera en punto derecho. Los seis puntos de borde. Y los puntos centrales en punto derecho hasta llegar a los últimos seis puntos que haré en punto revés. Haré también la carrera de lado revés, carrera de ceseis en punto revés. Y volveré para la carrera de ciete. Carrera número de ciete. Alimentaremos de ciento y cuarenta y dos para ciento y sesenta y dos puntos. Haré los puntos de borde. y empezaré la parte que tengo que repetir. Seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una lazada, un derecho, lazada, seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Terminé una repetición. Esta parte tengo que repetir por diez veces en la carrera. Empezaré de nuevo. seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lazada, un derecho, lazada, seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Repetiré la secuencia hasta llegar a los últimos seis puntos de la carrera que haremos en punto revés. La carrera número dezocho, lado revés en punto revés. Y volveré para la carrera dezenueve. Carrera número dezenueve. Seis puntos en punto revés de borde. Y los puntos centrales en punto derecho hasta llegar a los últimos seis puntos de la carrera que haré en punto revés de borde. Carrera número 20 en punto revés. Y volveré para la carrera 21. carrera número 21. Carrera número 21. Almentaremos de 162 para 182 puntos. Los seis puntos de borde. En esta carrera repetiré siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Volveré a repetir más una vez. Siete derechos, lazada, un derecho, lazada, siete derechos. Repetiremos la secuencia por diez veces en la carrera. En el final terminaremos con los seis puntos en punto revés de borde. Carrera número 22 en punto revés. Y volveré para la carrera 23. Carrera número 23. Los seis puntos de borde. Y los puntos centrales, hasta llegar a los últimos seis puntos, haré en punto derecho. Cuando llegar a los últimos seis puntos, haré en punto revés de borde. Carrera número 24, lado revés, completa en punto revés. Volveré para hacer la carrera número 25. Carrera número 25. Tenemos 182 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 202 puntos. Los seis puntos de borde. En esta carrera, la parte que tengo que repetir. Ocho derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Una lazada. Un derecho, lazada. Ocho derechos. La misma secuencia. Repetiremos por diez veces en el total. Y terminar la carrera. Y terminar la carrera con los seis puntos revéses de borde. Carrera número 26, lado revés. Haremos completa en punto revés. Y volveré. Carrera número 27. Los seis puntos de borde. Los seis puntos de borde. Los puntos centrales, hasta llegar a los últimos seis puntos, haré en punto derecho. En los últimos seis puntos, haré en punto revés. Terminé hasta la carrera número 27. Estoy en la carrera del lado revés. Carrera número 28, que haremos en punto revés. Y tengo que aumentar un punto en esta carrera. Tenemos doscientos y dos. Pasaremos a doscientos y tres puntos. Haré eso en el punto central. Tejeré ciento y uno puntos. Almentamos un punto. Y terminamos con los otros ciento y uno puntos. Solamente aumentar un punto. Porque va a faltar este punto para dividir. Haremos después de la carrera número 28, que aumentaremos un punto. Haremos también la 29, la 30, 31 y 32. La carrera 28, aumentamos un punto. Y las otras cuatro carreras no aumentaremos. Solamente haremos en punto revés. Dos cordones que haremos después de la carrera número 28. Tejeré hasta la carrera número 32 y volveré. Tejí hasta la carrera número 32. Estoy en el lado derecho para hacer la carrera número 33. Y en esta carrera número 33. Y en esta carrera, que también es en punto revés, cerraremos los puntos de las mangas. Tejeré la primera parte, que es la parte delantera. Conté treinta y tres puntos y tengo un trozo de hilo para separar. Conté para la manga 38 puntos. Cuando tejer los primeros puntos, cerraré los treinta y ocho puntos de una manga. Para las espaldas. Conté sesenta y uno puntos. Haré en punto revés. Al llegar en esta parte, voy a cerrar estos treinta y ocho puntos que son para la otra manga. Y tejeré los últimos treinta y tres puntos. Cerraré las dos mangas, treinta y ocho puntos en cada una. Y quedaré con un total de ciento y veinte siete puntos, juntando las dos delanteras y espaldas. Tejeré, hasta llegar a la primera marcación, los puntos en punto revés para la primera delantera. Llegué a la marcación, treinta y tres puntos en punto revés hasta ahora. Voy a sacar el trozo de hilo y voy a cerrar treinta y ocho puntos hasta llegar a la otra marcación. Empezaré con dos puntos juntos en punto revés. Voy a mover el punto a la aguja y tomar con el próximo dos puntos juntos en punto revés. Volveré de nuevo el punto y tomaré con el próximo dos puntos juntos en punto revés. Haré así con todos los treinta y ocho puntos de esta manga hasta llegar a la marcación. Cerré hasta ahora treinta y siete puntos, todavía tengo un punto para cerrar. Voy a sacar la marcación, volveré el punto y voy a tomar con el próximo dos puntos juntos. Y continuaré con los puntos en punto revés hasta llegar a la próxima marcación para cerrar la otra manga. Terminé los puntos de las espaldas, voy a sacar la marcación y empezaré a cerrar los treinta y ocho puntos para esta manga. Dos puntos juntos en punto revés, volveré el punto y haré así con los treinta y ocho puntos de esta manga. Cerré treinta y siete puntos hasta ahora, voy a sacar la marcación y cerrar más un punto y continuaré con punto revés hasta el final de la carrera. Haré la carrera del lado revés en punto revés. Tengo un total de ciento y veinte siete puntos. Saltaré el primero punto, los demás puntos en punto revés hasta el final. Empezaremos el cuerpo del cardigan. Tenemos ciento y veinte siete puntos. Es múltiple de diez más cinco puntos añadido resultado y más los doce puntos de los bordes. Es el total de ciento y veinte siete puntos que tenemos. Es formado por diez carreras. Empezaremos por la primera de ellas, manteniendo los seis puntos de borde en el principio y en el final. Después de estos seis puntos de borde, haré más cuatro puntos, son diez puntos en el principio. Diez puntos, saltaré el primero y más nueve en punto revés. Y haré la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos siete puntos de la carrera. Siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y tres reveses. Uno, dos, tres. Volveré a repetir con los siete derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y tres reveses. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y tres reveses. Repetiremos la secuencia hasta llegar a los últimos siete puntos de la carrera. Después de repetir por última vez, tengo siete puntos, haré un revés para completar el diseño y los seis reveses de borde. La carrera del lado revés y todas las carreras pares haremos en punto revés. La carrera dos, cuatro, seis, ocho y diez. Todas en punto revés. Saltaré el primero punto, los demás puntos de la carrera en punto revés. Volveré para hacer la tercera carrera del punto. Tercera carrera del punto es igual a la primera carrera. Haremos diez puntos en punto revés en el principio. Son seis puntos de borde y más cuatro puntos en punto revés. Y haremos la parte que tenemos que repetir hasta llegar a los últimos siete puntos. Siete derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y tres reveses. Uno, dos, tres. Repetiré más una vez. Siete derechos, cuatro, cinco, seis, siete y tres reveses. En los últimos siete puntos de la carrera, haremos un revés para completar el diseño y seis reveses de borde. Carrera número cuatro, completa en punto revés. Y volveré para hacer la carrera número cinco. Carrera número cinco. Seis puntos de borde. Y haremos la parte que tenemos que repetir hasta llegar a los últimos once puntos de la carrera. Cinco derechos. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Un derecho. Lazada. Voy a girar la posición del próximo punto. Quedará así. Y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Y volveré a empezar una nueva repetición. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos puntos juntos en punto derecho. Y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Terminamos. Terminamos. Más una repetición. Volveré a repetir. Cinco derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos puntos juntos en punto derecho. Y haré dos puntos juntos en punto derecho. Y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Terminamos. Terminamos más una vez. Y haré dos puntos juntos en punto derecho. Repetiré la misma secuencia hasta que esté faltando 11 puntos para terminar. Y volveré. Cuando esté faltando 11 puntos para terminar la carrera, haré cinco puntos derechos para completar el diseño. Los últimos seis puntos en punto revés de borde. Haré también la carrera seis lado revés en punto revés. Carrera número siete. Repetiremos la carrera número cinco del punto. Los seis puntos de borde. Haré la parte que tengo que repetir. Cinco derechos. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Un derecho. Lazada. Giraré el punto y haré dos puntos juntos en punto derecho por detrás de los puntos. Es la secuencia que tenemos que repetir hasta llegar a los últimos 11 puntos de la carrera. Haremos cinco derechos para completar el diseño y seis revéses de borde. Exactamente la carrera número cinco. Y haremos también la carrera ocho en punto revés. Carrera número nueve. Y repetiremos más una vez la primera carrera del punto. Y la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos siete puntos. Y repetiré. Y repetiré. Y repetiré. Y repetiré. 4, 5, 5, 6, 7 y 3 revéses. Repetiremos la misma secuencia hasta que esté faltando siete puntos en la carrera. Y haremos un revés para completar el diseño y los seis revéses de borde. Carrera número diez también en punto revés. Y repetiré. Las diez carreras son una secuencia completa del punto. Repetiremos las mismas diez carreras por más tres veces. Son cuatro repeticiones en el total. Terminamos una. Vámonos a repetir por más tres veces. Cuando terminar las cuatro repeticiones de las diez carreras, repetiremos la primera y segunda carreras del punto. Que es igual a la carrera que tejimos ahora. Después de toda esta parte y repetir por más tres veces y la primera y segunda carrera, volveré para continuar. Terminé cuatro repeticiones de las diez carreras de este punto. Y repetiré también la primera y segunda carrera del punto para completar el diseño. Y haré ahora cuatro carreras completas en punto revés. Dos lados derechos y dos lados revéses. Todos los puntos en punto revés. Dos cordones. Cuando terminar, volveré para cerrar. Terminadas las cuatro carreras, estos dos cordones que podéis ver, vamos a cerrar los puntos de la misma forma que cerré los puntos de la manga. Haré el primero punto. Voy a volverlo a la aguja y tomar con el próximo dos puntos juntos en punto revés. Volveré el punto y voy a tomar con el próximo dos puntos juntos en punto revés. Haré así con todos los puntos de la aguja. En el último punto voy a pasar la punta del hilo adentro del punto y jalar para cerrar. El cárrega está listo. Voy a tomar las medidas. De largo. Mediré desde el principio del cuello. Veinte y cuatro centímetros y medio. De ancho con el cárrega encerrado. Veinte y dos centímetros. Del cuello hasta la manga. Once centímetros. La apertura del cuello. Ocho centímetros. El ancho de la manga. Siete centímetros y medio. Peso total del cárrega en listo. Cincuenta y tres gramos. También enseñaré cómo han quedado las espaldas. Espero mucho que tengas disfrutado. Y si te gustó, no olvides de dejarme el me gusta, suscríbete al canal y cliques también en la campanita de notificaciones. Muchas gracias por asistir y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.